Hola amigos de YouTube, hoy voy a hacer una broma a mi amigo Ismael, bueno, yo soy seducido, aquí me voy a esconder debajo de la cama, a ver si entra en el cuarto, bueno el cuarto Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark Es mi coloma de emergencia, que ahorita le vamos a hablar Isma, ¿puedes venir? No sé si me vengan, me vengan, me vengan Lo voy a mirar otra vez, Isma, ¿puedes venir? Adiós, adiós, adiós amigos